Nosotros lo que estamos ahora organizando desde la página de Pueblos Animales Maldonado es hacer un grupo de WhatsApp de voluntarios, donde podamos nosotros organizarnos y que de lunes a domingo nos podamos organizar, por ejemplo, no sé, venir cinco personas y esas cinco personas, nosotros brindarles la ración y alimento para que lo puedan dar, pero lo que precisamos son las manos para que se sumen, para que vengan a distribuir esa comida a todos los perros. Las donaciones, por suerte, han sido un éxito, desde ya agradecemos un montón a todas las personas que han donado, ha tenido mucha repercusión, pero claro, precisamos que la gente se comprometa y que no sea una cuestión de una semana y esto después caiga, que generalmente es lo que nos pasa en todos los barrios, sino que la gente se comprometa y bueno, quien pueda venir, sabemos que todos tenemos nuestra tarea, nosotros también tenemos familias, hijos, trabajo, pero es algo, es una problemática general de todos y bueno, quienes puedan y quieran, los esperamos y que se quieran unir a ese grupo, nos pueden escribir por la página y bueno, los agregamos al grupo. En principio, explicar un poco el tema de los transitorios, que mucha gente dice transitorio y no tienen ni idea a qué se refieren, sería agarrar un animal, llevarlo a su hogar, tenerlo en buenas condiciones para nosotros asegurarnos que ese animal tiene un techo, que va a estar calentito, que tiene comida y agua todos los días y nosotros nos encargamos de las adopciones, nosotros los publicamos, nosotros nos hacemos cargo de esterilizar ese animal para que no se siga reproduciendo y buscarle una buena familia para el resto de su vida. Paso mi teléfono, que es el 094-093-667 o se pueden comunicar directamente en Facebook o Instagram en la página de Por los Animales Maldonado.